A la Fiscalía llega más de un millón de denuncias al año. La acelería con la que la Fiscalía de Luz Adriana Camargo me abrió noticia criminal con base en una denuncia del ciudadano Orlando José Serpa Teherán demuestra que hay una mano muy oscura. Serpa Teherán ve la entraña de pie a Córdoba y en su foto y perfil de x arroba Orlando Serpa aparece abrazado con Pet. No presenta una sola prueba o mi contra que sustente su denuncia. Sin embargo, me señala de presuntas interceptaciones ilegales, concierto para delinquir, espionaje ilegal y traición a la patria. La denuncia es tan temeraria que su única base es una alocución de Pet. Como les dije que no me van a callar, el fin de todo esto es poder interceptarme legalmente para conocer mis fuentes y mis investigaciones y entregarle la información al presidente. No existe prueba alguna que pueda relacionarme con Pegasus o cualquier otro hecho delictivo. Lo que sí pueden estar buscando es quién es la garganta profunda que se le votó a Petro en la campaña. Yo no entregaré ese nombre.